Cuando la estabas Queriendo Cuando la estabas sintiendo Todita mía La vi partir Me juro que regresaba Pero todo era mentira Porque ya en su alma Fuera de mí Y en la noche silenciosa Nos miramos Frente a frente Sin hablar Cuando me dijo de pronto Que olvidaba su cariño Que no me quería engañar ¡Aplausos para Bajaca! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!